A mí, vuelve, my love, déjame agarrar tu mano Pa' ti, soy yo, yeah A mí, vuelve, my love, mira que tarde o temprano Te lo haré como aquella vez El que nunca falla, pa' A ti te gusta en la mañana, yeah Porque en mis sueños solo estás tú Contigo tengo la conexión, yeah Nos conectamos como Bluetooth Cuando me escribes que me amas Quiero llegar donde estás tú Contigo tengo la conexión, yeah Nos conectamos como Bluetooth My love, my love, ya yo no soy malo Malo, malo, el malo era Pablo My love, my love, ya yo no soy malo Malo, malo, el malo era Pablo Baby, eres mi tríder, estuve Cuando lo hacemos yo me siento en la nube Dime dónde está que te he buscado hasta en Google En mi cama otra como tú nunca estuve Ey, tú eres la que me subes la nota Si yo estoy contigo no me busco otra Te voy a ablandar tu corazón de roca Quiero despertarte con un beso en la boca A ti te gusta en la mañana, yeah Porque en mis sueños solo estás tú Contigo tengo la conexión, yeah Nos conectamos como Bluetooth Cuando me escribes que me amas Quiero llegar donde estás tú Contigo tengo la conexión, nos conectamos como Bluetooth A mí vuelve, my love, déjame agarrar tu mano Pa ti soy yo, yeah A mí vuelve, my love, mira que tarde o temprano Te lo haré como aquella vez My love, my love, ya yo no soy malo Malo, malo, el malo era Pablo My love, my love, ya yo no soy malo Malo, malo, el malo era Pablo Ahora yo ando sano, metiendo mano 24-7 en el estudio, la pasamos My love, my love, ya yo no soy malo Malo, malo, el malo era Pablo A ti te gusta en la mañana, yeah Porque en mis sueños solo estás tú Contigo tengo la conexión, yeah Nos conectamos como Bluetooth Cuando me escribes que me amas Quiero llegar donde estás tú Contigo tengo la conexión, yeah Nos conectamos como Bluetooth JD, JD, fuego en el aire Dímelo Sider, el que nunca fue a ya, bye BG on the track again Yo, fellow, fellow, dímelo Eddie Moury Nosotros sí sabemos hacer esto PYPE BUSINESS MUSIC